El Vigilante de la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo Desde un celular se ve claramente como los alumnos lanzan piedras al personal de vigilancia Después del enfrentamiento, los revoltosos aceptaron por quemar la gaceta de vigilancia Y se llevaron algunas cosas de los trabajadores que estaban respaldando Son 11 los personales de vigilancia que resultaron heridos 4 de ellos fueron llevados por el serenazgo de independencia al hospital Víctor Ramos Guardia de Guaraz Ellos son Colonia Carrión, Luis González, Julio Araucano y Raúl Prudencio Y los vigilantes que resultaron heridos de poca consideración son 7 Identificados como Cruz Torres Joel, Rondán Pelagio, Wilder Castillo, Wilson Támara, Víctor Leiva y Juan Miral ¿En qué momento es que se ha producido el enfrentamiento? ¿Usted ya tiene información sobre eso? En el momento que se estaba atendiendo al personal de alumnos que ingresen a sus clases Porque ellos a partir de las 10 para las 7 ingresan ya Ingresan a sus clases y ellos han ingresado como alumnos Los alumnos han venido y han comenzado a agredir al personal que quiere tomar las puertas Lamentablemente ellos pensarán que estamos contra ellos Pero si nosotros cumplimos nuestras funciones Y al ver ellos la residencia de los vigilantes que no se dejaba tomar Han comenzado a agredir con piedra ¿Son ellos los grupos de alumnos que han incendiado acá la parte de la garita? Los mismos alumnos, porque ellos han incendiado por la parte de adentro Después de sacarnos a nosotros a pedradas por la parte de la puerta del parque Y ahí han empezado a venir acá, han incendiado la garita ¿Aproximadamente cuántos alumnos? Algo de 70, 80 alumnos más o menos ¿En qué momento ese amigo que te ha golpeado cuando ustedes aquí estaban haciendo? En el momento de quemar ¿Con qué hace el grupo de compadro? Con piedra, con piedra Los alumnos que están en huelga no se rindieron Y pusieron trancas en la puerta Y siguieron destruyendo lo último que quedaba de la gaceta Hasta el lugar llegaron gran contingente de policías y fiscales para constatar el hecho Según el alumno Carlos Poma Ellos no hicieron ningún acto inapropiado Y negó que su grupo incendió la gaceta del personal de vigilancia Por lo contrario, argumentó que los personales de vigilancia maltrataron a sus compañeros ¿Cómo se ha iniciado la gresca? No sé cómo se ha iniciado El personal de seguridad dice que han estado enfrentando a los estudiantes Han estado tirándoles piedra a los estudiantes Mira mi mano acá, me había caído una piedra ¿Quiénes creen que hayan quemado? Bueno, ellos responderán quienes han quemado Y las creador dirán quienes han quemado Yo tampoco puedo decir que no hayan quemado Yo no soy de esas personas ¿Ustedes conocen la mal? No, 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 no conocemos ese tipo de actitud Por lo que la verdad, por favor Diga que esto está roto Están en el cielo ¡No, no, no, no!